de gran parte de cestas como el concepto de territorio y da ahí una pequeña definición del concepto de territorio que vamos a ver a continuación. No tiene el Comité 169 alguna disposición impresa respecto a un deber de los Estados de ampliar las tierras indígenas, pero la forma como se refiere a las tierras uno podría decir que de algún modo transunta esa visión al referirse a tierras en sentido amplio, al usar el concepto de territorio y al exigir también a los gobiernos que existan en su legislación los procedimientos para solucionar las indicaciones. Y por último, por antes mencionar que el concepto de territorio que también es un concepto central en el Comité 169 y en el territorio estaba muy ligado a otros derechos establecidos en el Comité como el derecho a consulta a los recursos naturales y a la participación a los beneficios pero eso ya excede un poco a esta presentación, así que voy a avanzar. Me parece interesante destacar que si uno mira la legislación histórica y algunas referencias se han hecho en la jornada de hoy lo que uno puede percibir es que los estatutos legales que existen desde el inicio de la República y ya tenemos bastas leyes que se han dictado en Chile la primera fue en 1813 así que estamos cumpliendo 200 años de legislación republicana en esta materia la mayoría de los, o todos los estatutos legales protegían o establecían tribunas de protección sobre la base de que era necesario evitar que los indígenas o los indígenas fueran engañados o objeto de fraude o figuras encubiertas o dolosas de la generación de algún modo aprovechándose de su ignorancia relativa respecto de las figuras legales o del idioma que pudieran perder su tiempo eso era, creo yo, la mayoría o casi todos los estatutos legales hasta la ley indígena o tal vez hasta la ley 17729 que se dictó en el gobierno de San Juan Rayón en la ley actual, si bien en el mensaje se hace alguna referencia a que la protección que se da a la tierra indígena busca evitar esos fraudes o abuso en realidad lo que uno ve claramente de esa declaración que él mencionaba que está en el artículo primero es que en realidad la protección hoy día lo tiene como objeto evitar abuso o la pérdida de tierra por abuso o fraude sino que más bien tiene que ver con esa declaración que decíamos si estimamos que la tierra sea el fundamento principal de su existencia y cultura entonces no podemos permitir que quiera su tierra y finalmente eso creo yo que es la visión que se impone en la ley indígena no tiene que ver entonces tanto ya con los abusos sino que tiene que ver con que tengamos que los pueblos indígenas sin piedras no son pueblos indígenas de ahí que uno puede recibir incluso en el tema interno de ese grupo indígena una cierta discriminación hacia los grupos que han migrado a las ciudades donde se recibe una cierta hostilidad digamos o una cierta crítica al hecho de que hayan migrado a las ciudades y hayan nombrado a sus medios rurales de vida y eso me recuerda una declaración que decía en alguna época un sociólogo que decía que la ley indígena cuando dice que las tierras son el fundamento principal de la existencia cultural indígena lo que está haciendo en otras palabras es establecer que las tierras son el núcleo eran las características principales que definían la identidad indígena no está muy acercante a cierto pero la pregunta era cuáles son las características principales que definen a una persona indígena en el primer lugar por lejos estaba los idiomas así en el quinto lugar aparecía las tierras siempre me ha dicho, a pesar de que yo entiendo y en algunos seminarios también he recibido algunas críticas al respecto, si bien entiendo que es un tema un poco tabú el tema de tierras de su identidad siempre me ha dicho la pregunta que hubiera pasado si había leído un indígena que le ha dicho que el idioma era el fundamento principal de la existencia cultural y cuando uno mira las tierras sobre idiomas lo que hemos hecho en el cuesta que hacer y ahí no en cuenta el ser es que los hablantes de lengua indígena han ido en el idioma lenta pero progresivamente a lo largo de los últimos años podríamos tener la paradoja en el futuro de los pueblos indígenas con tierras y sin idioma los que saben de lingüística indígena saben lo delicado que es Jesús cuando uno entonces piensa en el deber de protección que la ley indígena le pone al estado y a la sociedad en general uno puede distinguir como tres ejes primero, un estatuto de restricciones al dominio ustedes deben saber, el artículo 13 de la ley indígena establece un estatuto severísimo de restricciones al dominio las restricciones son mucho más severas tratándose de las comunidades o sea, de las tierras que los dueños son comunidades que los dueños son personas naturales por ejemplo, una persona natural que dueña de tierras una persona natural indígena puede adelantar su tierra por un máximo de cinco años una comunidad indígena no puede adelantar su tierra eso es un ejemplo, por ejemplo, las tierras indígenas de personas naturales se pueden preguntar la única figura de imaginación que envidia es por la indígena las tierras de comunidades no se pueden preguntar así que la ley siguiendo la lógica de que la forma propia de la propiedad indígena la propiedad indígena y de la colectiva protege más o es más severa con las tierras comunidades con las tierras de persona natural el Congreso 169 la verdad es que no hace ninguna referencia al respecto me parece que hubo una norma del Congreso 169 que indica algún deber de los estados o de los gobiernos establecer restricciones al dominio de la tierra indígena incluso uno podría decir que hoy día Chile con el Congreso 169 ratificado debería hacer una consulta al pueblo indígena precisamente para consultar ese objetivo en que el Estatuto de Restricción al Dominio está o no también de acuerdo con él el artículo 13, el inciso final del Congreso 169 dice que se debe consultar a los pueblos indígenas cada que se consiguiera su capacidad en ingener sus tierras creo que es sintomático de esto y es interesante destacarlo muchas tierras que se han comprado por la CONANIE se han comprado por indígenas, con fondos de la CONANIE han sido comprados no por comunidades, entendíamos como personas judicas creadas por la ley indígena, sino que por comunidades civiles nos está diciendo que algo está ocurriendo ahí, entre las propias comunidades hay un segundo nivel de protección a la que les dije es que hay un nivel de impacto socioambiental no voy a extenderme, pero la ley de base del medio ambiente en el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental establece siete hipótesis en las cuales en los proyectos de inversión deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental sea a través de una declaración de impacto ambiental o un estudio y por último, toda la discusión respecto de cómo conversan y se consignan hoy día el concepto de tierra y territorio y hay toda una discusión, el equipo algo mencionó a propósito de eso qué obligaciones le podría imponer al Estado de Chile el convenio 169 en términos de la legislación sectorial cuando el convenio 169 habla de tierra, dice que se debe entender a propósito de territorio y dice que este cubre la totalidad de las áreas de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna u otra manera el principal problema con el territorio o con este concepto de territorio desde luego que no tiene una correspondencia en el sistema jurídico chileno por lo tanto hoy día, por el convenio 169 y jefe en Chile desde el año 2009 la pregunta es cómo este concepto, que ya es parte de nuestro sistema jurídico se consigue con el sistema jurídico nacional un segundo punto es que objetivar el concepto de territorio es tremendamente difícil cuál es el territorio indígena yo me acuerdo de esto alguna vez hace unos años un informe de una ONG británica que decía que el territorio de Mapuche llegaba hasta el Tufaraz hacia el sur pero eso desde luego era un error pero el mismo José mencionaba recién un hecho que ha destacado cierta literatura cuando dice que se entregó en títulos de merced principalmente alrededor de un 6% de las tierras que se alegra o se reclaman que eran indígenas cuando hablamos del deber de protección y ampliación de las tierras indígenas aquí hay tierras y podríamos ver el territorio que nos estamos refiriendo al cual Marcos, como a veces ha sido definido por algunos líderes indígenas al territorio histórico Mapuche, por ejemplo, el que diga entre el Tufaraz, el Tufaraz, el Tufaraz y el Tufaraz y por último tenemos la figura de las áreas de desarrollo indígena las figuras creadas por la ley indígena son espacios que ayudan a los pueblos de la administración del Estado y a focalizar su acción en prueba del desarrollo armónico de las comunidades las áreas de desarrollo indígena no son territorio en el sentido que se usa esta palabra en el comercio pero tienen varios elementos que las hacen parte hace mucho por lo tanto ahí nuevamente hay una pregunta respecto de si ¿podría ser el área de desarrollo indígena una figura o un instrumento impermitente de algún modo de utilizar? respecto a las reflexiones al dominio un primer tema que es sensible más allá de constatar cuáles son las obligaciones legales en esta materia un primer tema que es sensible es que claramente la persecución al dominio tiene un fuerte impacto en los medios de vida de los dueños de tierras, digamos, sean estos personas rurales, indígenas, comunidades uno podría hacerse la pregunta si es que la forma como ha evolucionado la población rural y urbana en Chile en los últimos 20 años tiene algo que ver con esto la ley indígena se aprobó en el año 93 en el año 96 la encuesta CACER muestra que el 50% de la población indígena es urbana y el 54% rural el año 2006, perdón, el año 2011, la última encuesta CACER ya la población urbana entre el 73% y la población rural del 27 la pregunta que creo que uno se puede hacer es si una ley muy ruralizante muy enfocada hacia la entrega de tierras y una entrega de tierras de alrededor de 700.000 hectáreas o ampliación de tierras en los últimos 20 años ¿cómo a pesar de todo eso el porcentaje de población urbana indígena sigue aumentando? creo que hay una pregunta que no hemos sabido responder obviamente hay causas que van mucho más allá de la legislación indígena pero la población indígena urbana sigue viviendo fuertemente y creo que eso también plantea un tema adicional que es la frontera entre el interior de la presión de la tierra indígena y el interior de la protección entonces acá llega la obligación del Estado Patron que el Estado entregue las tierras y luego de eso dice que cumplí con una obligación legal que me decía que no voy a perder las tierras y hasta ahí llego lo que a los pueblos indígenas las tierras no es de mi competencia y esa es una discusión que viene adaptándose por los últimos años respecto a todos los predios que han sido entregados por la CONANCE y respecto a los cuales se ha observado algún grado de inutilización o subutilización porque el tema que está en juego ahí es que abriendo recursos jurídicos en medio hay una inquietud muy importante en cuanto a las ventanillas sociales los propios indígenas además en las pocas encuestas que hay cerca de un 30% de los encuestados estiman que deberían de algún modo flexibilizarse las restricciones al dominio todavía no es una masa quédica suficiente me parece para buscar alguna flexibilización adicional pero interesante mencionar respecto a la impresión y aquí voy a hacer mejor porque se me acaba el tiempo